Digo esto porque yo sé que va a saltar alguno con este tema y a mí me parece que debe ser así. Sí, a lo mejor lo tengan, no digo que va a ser así. Hay que comprarles lógicamente, es que está en precio. Pero contemplen el tema de que después, si se nos termina la plata, lo que nos fijan son los de arroyo, nada más. Nada más. Carlos. Sí, Presidente. Tendríamos que observarlo. Tendríamos que observarlo, Daniel. Bueno, si les parece... A mí me parece que es lo posible que se disiste acá adentro. De todas maneras, concejal, fíjese que nosotros aprobamos una ordenanza donde ampliamos el concepto de compra local. Ampliamos las posibilidades para que un proveedor local pueda mejorar la oferta si la diferencia no superaba el 8%, creo, algo así. O 8%... No, no tenemos que hacer fuerza porque se... ¿Sabes por qué digo esto? ¿Por qué, muchachos? No sé mucho que estoy. ¿Sabes cuántas veces el municipio fue y no tengo gas hoy para las máquinas? Y el tipo que vive acá te da igual, ¿viste? Entonces, a mí me parece que hay que darle un privilegio. Es mucha plata, 25 millones de pesos. Pero, si les parece, lo incluimos. Si no, podemos ver que en la comisión... En la comisión, abriámoslo en la comisión. En la comisión habría que verlo. Y también en la comisión de adjudicación. Que se tenga presente en cuenta, esta es la ordenanza del compre local y el compre local ampliado, que realmente le da un 10% de diferencia en combustible, hace que cualquier proveedor local pueda replantear su oferta, porque son diferencias muy gruesas en lo que tiene que ver el combustible. No hay, generalmente, tanta diferencia. Presidente, dejar claro algo, que como integrante de la comisión de adjudicaciones, siempre se tiene en cuenta el factor de compre local. O sea, es una cuestión que está siempre... La comisión está siempre presente, obviamente, ¿no? Creo que todos estamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Es más, ahora cosa de cuatro años atrás, más o menos, tres, cuatro años atrás, se hizo una modificación, inclusive, en la ordenanza de licitaciones por algunas cuestiones que hacían justamente a facilitar justamente el ingreso de los proveedores locales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas son cuestiones que siempre se tienen en cuenta. Solamente habría que ver en este caso que estoy de acuerdo en que al ser una licitación pública, es abierta. O sea, lo que podemos hacer sí es tener en cuenta en la comisión estos factores que hacen la compra local, pero no podemos impedir que ingresen otros proveedores de otras localidades si son proveedores de la municipalidad. Pero sí, eso se tiene siempre en cuenta, siempre se hace prevalecer a los proveedores locales que estén anotados en los llamados a licitación. Eso es normal. Bueno, yo creo que en este sentido, ante la observancia del concejal Coraini, creo que tenemos ordenanzas que prevén esa situación, máxime que creo también es una cuestión de practicidad, ¿no? De que los vehículos carguen en la ciudad y en la zona. Se lo ponemos a la comisión de adjudicaciones. Claro. Tengan en cuenta. Que la comisión de adjudicaciones, tenemos al concejal Toresi y el concejal Cuello que pueden hacer una observancia concreta sobre esta ordenanza de compra local que permitiría justamente darle más oportunidad a los proveedores. Pero quiero, a ver, para que tengan claro. Yo digo para no modificar la licitación. No, por favor, estoy de acuerdo. Pero para no favorecer a nadie. Lo que digo, y esto es cierto, porque nosotros nos acordamos después del tema de cuando se tienen que fiar, ¿viste? Hay que contemplar todo, porque el municipio ha trabajado meses, oportunamente, no digo ahora, sin tener un mango y le han fiado la gente local, las estaciones de servicio locales. Cuando digo locales, digo que no solo digo una de varios lugares, ¿no es cierto? Bueno, nada más era eso, no es para generar ningún problema. Inclusive, Presidente, le hago un comentario por ahí para que se sepa también. El tema del gasoil es una cuestión, porque usted recién decía cuando van a cargar los vehículos de la practicidad. El gasoil se compra a granel y se almacena. No así los combustibles, como por ejemplo la nafta y el gas. Eso sí se contrata en estaciones de servicio locales justamente por esta cuestión, que tienen que ir y cargar en el lugar. La nafta porque es explosiva y el gas porque no lo podemos almacenar en el corralón. Sí, seguro. Yo último que agregaría, porque creo que el tema está cocinado. Creo que para que nosotros sigamos teniendo el depósito de gasoil, necesitamos cumplir ciertas normas de seguridad que a mi criterio no se están dando. Una pequeña observación. Esa sería otra cuestión que tendríamos que reclamar desde el Consejo. Ahora no tendríamos que abocar la licitación. Yo creo que no podemos... Estoy de acuerdo con usted, pero creo que si quiere, hágalo como moción y directamente hoy ya podemos mandar una minuta de comunicación al Ejecutivo planteándole este problema. Me parece... Yo creo que son dos cosas más... Son dos cosas distintas, por eso. Me parece que esto es un momento de otro... Para no entorpecer un poco la sesión, creo que votemos el tema de la licitación pública y después nos podemos abocar a las normas de seguridad que se requieren para... Perdón, señor Presidente, seguridad y control. Y control, claro. Control para evitar hurtos. Control de uso. Exactamente. Van a ir un par de... Sí, está todo... Creo que... Perdón, José Jala, ¿no? Yo me... No, nada, nada. No, muy bien. Bueno, salvada la situación y teniendo en cuenta el compre local y demás, una vez que se produzcan las acciones correspondientes en la comisión de adjudicaciones, vamos a dar tratamiento directo a la llamada licitación pública para la compra de 250.000 litros de gasol por 25 millones de pesos. Por la afirmativa, aprobado por una medida. Muy bien, continuamos. Punto 5C, decreto, otorga subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Señores concejales, la Comisión de Presupuestos de Hacienda sometió a estudio y consideración el mensaje número 87-21 ingresado en este consejo en fecha 16 de mayo con cargo 4.208 por el cual se otorga a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco un subsidio por la suma de 50.000 pesos con motivo de celebrarse en fecha 2 de junio el Día Internacional del Bombero Voluntario. Atento a la incansable y permanente labor solidaria que desarrolla la referida institución. La Comisión considera procedente darle despacho favorable solicitando a los señores concejales su formal aprobación al presente y a rejunto proyecto de decreto en general y en particular. Sala de Comisiones, 20 de mayo del 2021, firman Tonelli, Crocio, Cuello, Torez y Arturo. Muy bien, señores concejales, concejales, por la afirmativa, aprobado por una medida. Punto número 6, despacho de la Comisión de Higiene, subsidio tramitado ante la Secretaría de Salud. Señores concejales, la Comisión de Higiene y Previsión Social ha sometido a estudio o consideración. La solicitud de subsidios es ingresada por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 14 de mayo con cargo número 4.205 a través del mensaje número 83 barra 21, por el cual se elevan a consideración los subsidios tramitados por ante la Secretaría de Salud Pública Municipal. Atento a los puestos y habiendo sido examinada la documentación adjunta al mensaje de referencia, tales como informes socioambientales, certificados médicos y socioeconómicos, la Comisión considera procedente darle despachos favorables. En virtud de los puestos, solicitamos a los señores concejales su formal aprobación al presente y al adjunto proyecto de decreto en general y en particular. Sala de Comisiones, 20 de mayo de 2021, firman en el despacho los concejales Tonelli, Artur, San Cuello, Artores y Crocio. Muy bien, señores concejales, concejales, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Siendo las 12 horas 31 minutos del día 26 de mayo de 2021, damos por cerrada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.